Talento, inspiración propia, para ti Perú Jessica Lindbergh, la dulce voz del amor Es una nueva propuesta Con su sentimiento, de corazón a corazón Y con estudio, Paul Escobar Dime por qué respondiste, tan nervioso cuando te llamé Dime por qué no volviste, si ayer prometiste volver Será que me estás engañando, será que tienes otro amor Dímelo ya, quiero saber Dime por qué no me pidas, a los ojos cuando hablas de amor Dime por qué yo me siento, cada día más sola mi amor Será que me estás olvidando, será que tienes otro amor Dímelo ya, quiero saber ¿Qué pecado he cometido para sufrir una vez más? Quiero gritarle a la vida, mi sufrimiento y mi dolor Entre licores y cerveza, quiero acabar esta mi vida De tanto sufrimiento y llanto, mi corazón es de pedazos Dime por qué cambiaste, será que tienes otro amor ¿O será que me estás olvidando? Tal vez, sean mis celos O quizás, ya no nos amamos como antes ¿Quién comprende a nuestros corazones? ¡Vamos ahí! Dime por qué no volviste Dime por qué no volviste ¿Será que tienes otro amor Dímelo ya, quiero saber Dime por qué no me miras, a los ojos cuando hablas de amor Dime por qué yo me siento, cada día más sola mi amor ¿Será que me estás olvidando? ¿Será que tienes otro amor? Dímelo yo, quiero saber ¿Qué pecado he cometido para sufrir una vez más? Quiero gritarle a la vida, mi sufrimiento y mi dolor Entre licores y cerveza, quiero acabar esta mi vida De tanto sufrimiento y llanto, mi corazón es de pedazos En este maravilloso estilo, en este maravilloso estilo Ahora sí, gozando, gritando, en todo el mundo La dulce voz del amor Quiero que es bonito Se baila Contigo, contigo, contigo